El Deportivo Guadalajara afronta este domingo, a partir de las 5 de la tarde, otra cita para intentar certificar cuanto antes su permanencia. Los de David Freitas recibirán a un Quintanar del Rey, que ya hizo sus deberes la semana pasada. El técnico morado repasó este viernes la última hora de su equipo. Las sensaciones que dejó el amistoso ante el Madrid juvenil el jueves, el estado físico de Domènech, además de analizar al rival de este domingo. La verdad es que hemos entrenado desde el primero hasta el último día, bueno, no nos falta la sesión de mañana por la mañana, para dar los últimos detalles y los últimos toques al equipo, sobre todo a nivel de balón parado y demás. Pero hemos entrenado, se lo he dicho ahora mismo al finalizar la sesión, todos los días hemos trabajado sabiendo perfectamente lo que nos jugamos el domingo, que es un partido absolutamente clave para nosotros. Y tanto el ritmo, intensidad, actitud, compromiso y trabajo de todos, se ajusta exactamente a las necesidades que tiene el equipo el domingo. Voy a tocar pocas cosas con respecto a Villarroledo, muy poco, porque la verdad es que el jueves de Villarroledo el equipo compitió, luchó, peleó y aparte a nivel táctico respondió a lo que buscaba en él. Estamos cómodos así y la verdad es que cuando alguna cosa funciona debes tocarla poco. Yo ayer el partido, mi primera idea inicial era tener en la sesión del jueves por la tarde un partido a campo completo con los chicos. Surge la posibilidad de jugar contra el juvenil de Madrid, que la verdad es un partido en el que sabíamos que nos íbamos a enfrentar a uno de los mejores juveniles del mundo. Y francamente, a nivel de ritmo, a nivel de gestión de minutos, a nivel de buscar atrevimiento, a nivel de trabajo, sobre todo táctico, de sentirnos cómodos sin balón, sufrir sin balón. El equipo trabajó súper bien y estoy muy contento con el rendimiento de ayer del equipo. Yo creo que llega en buenas condiciones. Hemos estado también con el criterio del servicio de fisioterapia y del fisioterapeuta y del preparador físico haciendo un plan específico para Domenech para que lleguen las mejores condiciones al domingo. Él tiene muchísimas ganas de dejar los deberes hechos el domingo y desde luego, si nada se tuerce, espero que pueda ser de la partida y que nos pueda ayudar como nos está ayudando durante toda esta segunda vuelta. No me malinterpretéis, yo pienso que Quintanar, el estado anímico de ellos es de alivio porque ya han conseguido sus puntos la semana pasada, bueno, el jueves pasado. Entonces, a lo mejor, no se están tomando esta final como nos la tomamos nosotros, en ese aspecto. Partiendo de esa base, yo lo que conozco de Quintanar es que medio campo para adelante va muy bien, tiene gente muy importante, todos conocemos a los jugadores importantes que tienen, en Caín, Verdú, Manzano, Amalio, su delantero, Josemi, media punta, o sea, gente que tiene muy buen trato de balón, un trato dinámico, unas permutas muy bien trabajadas, una profundidad por banda muy dinámica y muy, ¿cómo lo diríamos?, muy afilada, por así decirlo, sobre todo en los pies de Caín, que es uno de los jugadores más importantes de la categoría en ese aspecto y yo creo que nosotros, pues eso, estamos trabajando de forma que nuestra defensa tiene que basarse en una defensa en la que estemos todos juntos, en la que intentemos que el juego entre líneas no fructifique y intentar defendernos de los centros laterales que nos van a echar. Una vez que hagamos eso, empieza la construcción de nuestro juego intentando buscar la velocidad que tenemos y intentando encontrar la espalda de sus defensas, que, bueno, pues sin ser malos no dejan de ser los más rápidos, no son los más rápidos de la categoría precisamente.